Este mundial lo voy a ver como vos desde afuera, como un hincha más, pero con el corazón allá, bien cerca de los muchachos, que se van a dejar todos en la cancha. Porque cuando te pones esa camiseta, te pones la blusa de la vieja, el odor del viejo, el guardapoblo de tu hermanita, ¿entendés? La Celestia Blanca es de todos, es más que la piel. Y estos jugadores también. La brujita, que se lo tuvieron que llevar los ingleses para que en lugar de tirar tantos centros, alguien tire en una pared. Y estos dos tanques, que si los ponen juntos, es un afano. El chorrito, que cuando canta, o juremos con gloria a morir, lo está diciendo muy en serio. Te comerían. Ahí es, que tiene la magia que yo le dije. Siento que este mundial va a ser especial, porque en cada grito los argentinos vamos a estar gritando mucho más que un roma. Es que necesitamos muchas cosas, pero lo que más necesitamos es sentir que adentro de la cancha son 11, y afuera somos uno solo. Quilmes, el sponsor oficial de la selección. Ha tardado un poco en aterrizar el avión de la selección mexicana, donde viene ya Raúl Orbañanos. En un momento más, en 15 minutos, calculamos, estará por acá para platicar la experiencia en San José. Toño, ¿cómo te va? ¿Sentiste el temblor de hace ratito? Sí, cómo no. Salimos por piernas, efectivamente. Un saludo para todos. Y fíjate cómo es este deporte, ¿no? Cómo es el fútbol realmente de llamar la atención. ¿Quién se iba a imaginar que el equipo trinitario le iba a dar una zancadilla de este tamaño a Honduras, ¿no? Enorme zancadilla y una situación que realmente se veía complicada con un empate en la cancha de Costa Rica. Ahora resulta que es un buen resultado para el equipo mexicano, ¿no? Increíble. Eso es lo que tiene el deporte, ¿no? Así es. Nunca puedes definir exactamente de acuerdo a la lógica, porque la lógica suele desaparecer. Son las noticias del día. En otro ámbito también tenemos información. La selección mexicana solo consiguió un empate en su visita a Costa Rica. A pesar de que dominó buena parte del encuentro, no pudo anotar. Con este empate, la selección mantiene viva la posibilidad de ir al Mundial. La selección de Estados Unidos. Pero sí, sí, medidas extremas de seguridad en todos lados. En Costa Rica también, ¿eh? Pues, y qué bueno que nos, este, fue como nos fue, ¿no? Más, más... La combinación. ¿Qué otra cosa? Tuvimos un poquitín de suerte, lo que sea de cada quien, ¿no? Un poquitín. Un poquitín. ¿Quién calculaba lo que decíamos ahorita al principio del programa? ¿Quién podía calcular antes de las 12 del día de hoy que Trinidad le iba a dar una zancadilla de este tamaño a Honduras? Oye, un saludo a San José de Costa Rica. No sabes, les mandan muchos saludos cómo se ve el programa ya, ¿eh? Sí. Un saludo a San José de Costa Rica, el comportamiento de la gente ejemplar con los mexicanos. Qué bueno. Y luego platicaremos del público mexicano y el 4 mil mexicanos. Sí, había un montón de mexicanos que te escuchaba que de todos lados, ¿no? No, no. Increíble. Vamos a ver los resúmenes del fin de semana y ya platicaremos más adelante de la selección. Tenemos unas declaraciones de Cocteo Blanco en el avión. Vamos a ver lo que hicieron Pumas y Atlas. Muchos partidos el sábado, todos salvo el... Ver el partido, Hugo, de estas, pues yo creo que miles, ¿no? Miles de reuniones en todo el país para seguir a la selección mexicana. Oye, este... El apoyo de la gente que fue, mis respetos, ¿eh? De veras, no... De aquí también le echamos buena vibra. No te puedo decir las que cantaban porque no se pueden decir en tele, pero eran simpaticísimas. Fíjate cómo la gente hace su editorial y reacciona. En El Ángel no se paró nadie. No, no, por supuesto. ¿A la gente no le convenció la actuación? No, y además todavía falta, Javier. Falta un puntito, ¿no? Sí, todavía falta. Con un empate tenemos... Con un empate está calificado, México. Te voy a presentar al compayito. Antes de que me lo presentes, ¿tú sabes hace cuántos años no logramos una calificación para un mundial jugando como locales? Desde... Ya sé cuándo. Para 78. Lo metió el vasco. 78 fue hexagonal. Y fue aquí en México todo. Visita recíproca desde 1965. Claro. Sí, porque después fue en México. Bueno, te voy a presentar al compayito. Al compayito. Y alguien más. Ay, caray. A ver, por favor, adelante. Adelante, compayito. Por favor. ¿Qué pasó, compayito? ¿Qué pasó, compayito? ¿Cómo estás, compayito? Bien, compayito. Te presento a Raúl Urbañado. No lo conocías. ¿Qué tal, Raúlito? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Pues menos raro que tú, amigo. ¿Cómo que raro, compayito? Estos raro los maricones. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? Oye, compayito. Oye, qué llevadito, eh. ¿Cómo ves a chuladas? ¿A quién? A chuladas, a las muchachas. ¿Vas a querer o se las echo al perro? No, no, no. Muy bien. Son amigas tuyas bienvenidas. Oye, mi querísimo Javier, ¿y cómo ves a la muñecota? Bien. Están muy guapas. No, compayito. A la muñecota donde me pongo el relojote. No estás perro tampoco. Buenas noches, Toño. Buenas noches. ¿Cómo estás, compayito? Bien, muy bien, urbañanos. Oye, compayito, no que tú andabas en Costa Rica. Acabo de llegar, compayito. A mí se me hace que ni fuiste. Has de ver andado transmitiendo escondido allí en un rincón. Hombre, ¿cómo crees? ¿Qué vas a hacer con nosotros aquí, compayito? Dime. Pues vengo a dar algunos comentarios, compayito. Y sobre todo voy a estar atento de que ustedes no anden metiendo la patota. Acámbara. ¿Cámbara? Acámbara. Acámbara. A veces me hacen que vienes de Michoacán en vez de venir de Costa Rica. Acámbara. ¿A cómo tú nunca metes la pata? Andabas con una Michoacana de Acámbara. ¿Tú nunca ves que te metes la pata? Claro que no, compayito. Yo soy igual que Johan. Yo nomás meto la mano. Ya ves que él metió la mano para tratar de meter gol, pero pues sí lo cacharon. Oye, compayito, a ver, ¿y tú qué sabes de fútbol? Uy, compayito, pues imagínate, yo nomás fui portero. Ya ves que en esa posición de portero se necesita una mano que se aguante. ¿Que se aguante qué? ¿Los golpes con el balón o qué? No, que se aguante de portero el que te cubra de los zambumbazos que te tiran en los penales. Ya ves que esos compas los tiran con muchos... Está bien. Oye, tú hablas de los guantes de portero, ¿no? Para aguantar los golpes de las bolas. No, compayito, eso se llaman suspensorios. No. Eso se llaman los jugadores para aguantar los golpes en las... No, 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 no. A ver, compadito, platícanos de la importancia de la mano en el fútbol. Es muy importante, compay, ya ves que está Mané, está Manó, Lovidrio o el equipo este que acaba de ganar al Real Madrid. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El que ganó el miércoles pasado. ¿A quién? Que le ganó al Real Madrid. Las Palmas. Exactamente. Las Palmas, compayito. Por ejemplo, la mano también que le echó Paul Delgadillo a la América, ¿verdad? Qué rorzotes de arbitraje, ¿no, Bañanos? Sí, pero es su mano, Paul Delgadillo también, ¿no? Sí, es su mano. Sí. Su mano fue la que le dio el empate a la América, compayito. Oye, hablando de otras cosas también, yo me sé algunas imitaciones. ¿Ya ves que hoy en la mañana, Javier, hice la imitación del Conejo? Sí, sí, ¿verdad? También el Cuauhtémoc Blanco ya anda haciendo. Mira, córreme video, por favor, compayito. A ver. Ahí está Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí. Y mira, ahí me está imitando a mí, imitando yo al Conejo, compayito. Es que juego fútbol y a mí que me deje trabajar en paz, por favor. Hablando de imitaciones, también te puedo imitar a ti, Toño. ¿Ah, sí? A ver. A ver, compayito. El gigante de la información. A ver, compayito, haz otras imitaciones. Ah, esta es la imitación de Sague hoy en el partido de la selección, mira. ¿Qué pasó, compayito? ¿No te vemos? ¿Es que no estuvo? Pues eso se trata de que nadie lo vio, ni sus compañeros. Oye, qué mala onda, compayito. Oye, el Bañanos, y no son tuyas. Mira, espérame tantito, ¿eh? A ver. Estas palomitas no son tuyas, compayito. No, compayito, no sabías por qué, palomitas. Creo que te las mandaron unas huercas ticas de allá de Costa Rica. Oye, compayito, ya que estamos... Mira, hasta te pusiste bien coloradote, compayito. Se me hace que te las mandaron de allá de Michoacán, ¿no es verdad? Muchas gracias, compayito, por venir, ¿eh? Una cosita más, último, no me presiones tantito. ¿Quieres ver mi pajarito, compayito? No, no, no. Sí, compayito. Mira, oye, lupo, por favor. Ah, sí. Este es mi pajarito, compayito. Es bien bonito, es bien buena gente. Nada más no te lo vayas a clavar porque es mío, compayito. Guárdalo, guárdalo, compayito. Lo tienes congeladito, ¿eh? Sí, este es mío, compayito. Bueno, a ver, van a entrar este... Van a entrar chiquitas mamás, por favor, amorchita, Adelia, vámonos, por favor. Muchas gracias, ¿eh, compayito? Adiós, compayito. Qué bárbaro, compayito. Vamos a ir a... Para que veas. ¿Te acuerdas los... Con el ataúd, mientras que en Honduras, Pavón pedía apoyo. Ellos no pensaban en ganar. Soñaban con golear al equipo de René Simoes. Costa Rica estaba paralizado. La tienda de la esquina, el jardín del vecino, la tortería y una tele bastaba para contagiarse de pasión. La polsiática pasaba a puros, pero para ver el partido. A veces no la veían, mientras que en Honduras, Pavón tampoco la veía ni la metía. En Costa Rica, jugadas dudosas desataban los reclamos. Mientras que en Honduras, los catrachos afinaban la puntería. Sí, le atinaron al poste, al travesaño, una y otra vez. Eran los mejores aliados de México. Y si se hablaba de suerte, en el saprisa, México no se podía quejar. En Honduras, Trinidad y Tobago anotaba. En San José, Costa Rica perdonaba y el conejo nos salvaba. Una eliminatoria de contrastes. En San José, México sobrevivía. Mientras que en Honduras, los catrachos agonizaban. Se habían tenido su cancha de dolor, de tristeza, de llanto. No era para menos, 90 minutos antes, ellos estaban más cerca del Mundial. Hay que tener fuerza para dar la cara y pedirle perdón a esta gente que se merecía mucho más que esto. Sí, no lo habían tenido la suerte en toda la eliminatoria. Ahora parece que ya se volteó, pero bueno. Yo creo más en la actitud de los muchachos. Capaz eso no fue la realidad de nosotros, porque no pensamos así. Simplemente que metimos todo. Usted vieron, hubo tubos, hubo todo lo que sea. No, era un portero que sacó, no sé, hasta piedritas del arco. Creo que Costa Rica perdió más chances de ganar. Tuvimos más oportunidades de gol, las dejamos ir y por eso no ganamos el partido. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió hoy en Costa Rica, donde estuvimos esta mañana. Repito un saludo a Costa Rica. La verdad fue un buen trato para el equipo mexicano, para los afisioneros de la piensa. Esta, a mí nadie me quita de la cabeza y lo venía platicando en el avión con Johan, que el balón le bota mal. Él lo mide y cuando vaya a llegar el balón le bota mal. Y esta tiene razón, esto es clave en el partido. Sí, era muy temprano todavía, aunque ya Johan había tenido esa muy, muy brillante oportunidad para México. Enal, Medford fue un peligro. Igual que Fonseca, igual que este muchacho Ronald Gómez, son elementos que tiene en clase, que por algo han salido de su país para jugar en el extranjero. Son peligrosos. Medford otra vez. El resumen nos enseña justamente lo que fue el primer tiempo. El primer tiempo fue mucho más peligroso el equipo de Costa Rica. El segundo tiempo México empezó a jugar y empezó a controlar el partido. Pero ahí piensa Medford otra vez. Aunque ellos tuvieron algunas de las de peligro. Yo pienso que Medford y Fonseca se cansaron. Sí, pues cambiaron. ¿Sabes por qué, Toño? Porque esta también es una falla grave. Porque empezó a salir un vapor cuando salió el sol tremendo. Y llegó un momento en que se juntaron Johan y el cabrito adelante y estaban haciendo mucho daño. Mira Raúl, esto no se calcula en su momento, pero es un gran error del cabrito que le puede costar estar fuera del primer partido del Mundial si lo reportan como agresión. Se va a dos juegos. Son las cosas que no se calculan. Yo creo que el equipo de México nunca terminó realmente de acomodarse el terreno de juego sin que suene esto a pretexto. De todas maneras creo que están lejos de un buen funcionamiento. Hablando de la actuación de hoy, creo que la gente se va más entusiasmada. Este es clave. Extraordinario del Conex. La gente se va más entusiasmada, Raúl, por lo que ocurre con Honduras, que realmente por estar satisfecho con lo que hace la selección hoy. Dejó cosas de hacer. No, yo no creo que sea como disculpa para el equipo mexicano, pero sí el estado de la cancha incluyó notablemente. ¿Esto es Estados Unidos lo que sucedió hoy en el partido contra Jamaica? ¿Qué trabajo? Con el empate estará en la Copa del Mundo. ¿Te gusta 120 mil personas el 11 de noviembre? Olvídate, va a estar a reventar el Azteca. A reventar. Jamaica, Costa Rica. No va a haber un hueco. Ya todos los Estados Unidos se deben jugar forzosamente. Se tienen que jugar, aunque yo creo que van a ir con suplentes todos, ¿no? Pues sí, ya no tienen nada, nada que hacer. No tienen nada. Es puro trámite. Pues mira, la verdad que yo creo que nadie, nadie se imaginó, nadie soñó el día de hoy cómo iba a terminar para la selección mexicana. Es que, Raúl, incluso era más factible que Jamaica le pudiera hacer partido a Estados Unidos que Trinidad-Honduras, ¿no? Vaya en el papel. Sí, o que Trinidad por ahí le diera una zancadilla a Estados Unidos en la última jornada, ¿no? Porque era el partido en Trinidad y Tobago, ¿no? Pero que perdiera Honduras en casa con Trinidad, eso nadie lo esperaba. Alguien allá arriba nos echó la mano. Vamos a ver cómo va el televoto. Es un árbitro con muchísimo oficio, que tuvo algunas de cal y algunas de arena. Por ejemplo, en esta jugada, Torrado en la segunda jugada comete una entrada imprudente que parece penal, porque en la segunda jugada le pone una zancadilla al jugador costarricense, sin embargo, no se marca el penal, en lo que pudo ser una jugada a favor del local. Aquí se equivoca tremendamente porque el invitado de la noche definitivamente fue Ronald Gómez, que hace una entrada, vean ustedes, muy fuerte, de tarjeta roja sobre Palencia, prácticamente una plancha, sin embargo, le marca la falta en contra a Paco Palencia, en lo que quizá fue el error más señalado del árbitro Pereira en este partido. Posteriormente, en esta jugada en la cual Johan se tira, francamente, a él le pudo haber costado hasta la amonestación, porque hay un muy ligero contacto, pero él ya viene sintiendo la jugada, e inmediatamente se tira, en lo que no se puede catalogar como penal, ni siquiera como empujón sobre el jugador de la selección mexicana. Y el árbitro estaba además muy cerca de esta jugada. Posteriormente, en esta jugada, procede bien y con mucha tingencia, porque lleva la mano demasiado alta Johan. A lo mejor, quizá no era su intención tocar o no es una mano deliberada, pero evidentemente se la lleva con la mano en una forma muy alta, y bueno, el árbitro decide sancionar y cobrar como falta. Aquí, Javier Aguirre quiere tomar la pelota, y a lo que se la arrebata de las manos el jugador, pues Aguirre ahí le dice de todo, ¿no? Y en esta jugada, pues bueno, saca el colmillo, arbitra a la sudamericana, porque no hay razón para expulsar a los dos jugadores. Tenía que irse definitivamente el cabrito arellano, en todo caso lo que hace el jugador costarricense es una provocación, y sin embargo expulsa a los dos y deja en la cancha otra vez a Ronald Gómez, que le pone un zape a García Aspe, que era también una conducta violenta, a la hora que está ahí la bataola, vean ustedes esa mano, esa manita que se ve ahí, casualmente es de Ronald Gómez, que le pone un zape a mi amigo Beto García Aspe, sin embargo pues lo dejan en la cancha, en un error arbitral definitivamente. Y aquí pues concluye la gran actuación del Conejo Pérez, con una buena apreciación de parte del árbitro brasileño, porque vean ustedes como cuando tiene el balón hacia la izquierda Ronald Gómez, él va a buscar el cuerpo del Conejo con la pierna derecha, pretendiendo que muerda el anzuelo, sin embargo no lo hace este árbitro brasileño, que considero que salió bien librado, sobre todo no corre, se ubica muy bien, pero tuvo buena personalidad y trabajó bien bajo presión. Gracias Arturo, oye Arturo, pero mira, yo no estoy de acuerdo conmigo, aun con los errores que cometió, estos son el tipo de árbitros que tienen que dirigir estos partidos. Ah no, por supuesto, lo fundamental es que no se cargue a favor del local, y que haga un trabajo con los errores normales, pero que no sea marcada la tendencia en contra de un equipo. Oye, y lo de Toluca, ¿qué pasó en Toluca? La primera acción del partido, el Conejo Pérez, que se la saca Medford hacia el centro de Fonseca, avanza Ronald Gómez, su remate, el rebote, por arriba Ronald Gómez, un toque de distinción que no se da, Costa Rica le había ganado a México el partido de ida. Falta de torrado a Solís, para Pereira da silba al árbitro brasileño, no. El remate, finalmente de Palencia, tras recibir de Morales. El centro de Paco, llega a Johan Rodríguez, por arriba, México, lleva ante Costa Rica, cuatro empates y una caída. Llega este centro. El remate, por arriba, finalmente fue de torrado, va despejando Ronald Gómez, o intentando al menos, hay infracción de Martínez a Johan Rodríguez, tarjeta amarilla. México intentaba atacar, lo hacía de esta manera. La aparición de Johan Rodríguez, que había iniciado, mete la mano, define el jugador, Pereira, que marca esta mano. Ahí está. Cuando la baja, Johan Rodríguez, en eliminatorias, México había ganado cuatro, habían empatado cuatro, y Costa Rica había ganado tres. Nunca Costa Rica había perdido como local ante México. Iba con vidrio, metía Arellano. Increíble, le pegó a Wilmer López, discuten entre ambos, y afuera, Wilmer López y Arellano, expulsados por Pereira da Silva, al árbitro del partido. Habrá una acción para Cuauhtémoc Blanco, que venía de convertirle un gol al Real Madrid, jugando para el Valladolid. Cerca. Vuelve vidrio. Centro de Cuauhtémoc. García Aspel, casi, casi para México. Equivocación en defensa, aprovecha Ronald Gómez, se le va a Pérez, no hay penal. No hay penal, ahí está el Conejo Pérez, choca Ronald Gómez con él. Le pegó Cuauhtémoc, Eric Lónis, que la saca al córner, ahí está Alex Guimarães, el técnico de Costa Rica, tras este empate, que alargó la racha sin goles, de México visitando, al equipo Tico, ya son siete partidos, desde que en 1960, el tricolor se impuso por 3 a 0, Costa Rica no pierde como local, en eliminatorias, desde el 92, cuando cayó por 3 a 2, ante Honduras. Y Estados Unidos había arrancado muy bien, en las eliminatorias, después las cosas se complicaron, después del triunfo, ante Jamaica, cuando falta una fecha para el final, ahora consiguió el pasaje, a Corea y Japón. Con este centro de Claudio Reina, para el cabezazo goleador de John Max Moore, Estados Unidos empezaba a encarrilar, una tarde de festejo ante Jamaica, buscando su clasificación, para el Mundial de Japón y Corea 2002. Iban 4 minutos de juego, en el Foxborough de Massachusetts, y Moore, demostraba porque es el segundo máximo anotador, en la historia del seleccionado estadounidense. Gran cabezazo del jugador de Everton de Inglaterra. Pero Jamaica defendía su última chance de clasificación, ya que una derrota lo dejaba fuera del Mundial, y Jamie Lawrence, capturó este centro, para definir con clase, a los 14 minutos del primer tiempo. El mediocampista jamaiquino, quien juega en el Bradford City, en la segunda categoría en Inglaterra, dejaba así sin chances a Brad Friedle. Y el arquero del Blackburn inglés, no tenía chances. Pero el gol de la clasificación estadounidense, no tardaría en llegar. El jovencito, Landon Donovan, recibió la pared de Reina, y miren cómo lo bajó dentro del área, el grandote Tyron Marshall. Claro, es penal, no hay dudas. Esa nueva toma, queda en evidencia, el jamaiquino Marshall, que casualmente juega en el Miami Fusion de Estados Unidos. El penal quedó en los pies de Joe McBurr, que cerró así su tarde heroica para el equipo de Bruce Arena. Moore, quien ya jugó los Mundiales de 1994 y 1998 para Estados Unidos, acumula 24 goles con el seleccionado de su país, y este fue su quinto en las actuales eliminatorias. Gracias a este triunfo y a otros resultados en el hexagonal, Estados Unidos se aseguró la clasificación mundialista, una fecha antes del final del eliminatorio. En Corea y Japón, Estados Unidos jugará su cuarto mundial consecutivo, y el séptimo en su historia. Esta victoria le permitió cortar una racha de tres derrotas seguidas en las eliminatorias. Honduras tenía la clasificación muy cerca, tenía que enfrentar al equipo de peor producción en la CONCACAF, que era Trinidad y Tobago, sin embargo se dio quizá la gran sorpresa a la jornada de eliminatorias, mientras bailaba Honduras por un triunfo. Iba con Suazo, trababa Mason, le queda a Pavón. Llegará al centro de Pavón, lo calcula, lo saca, le dan la mano a Avery John, el árbitro Mike Schiffert de Canadá dijo que no hubo intención. El pase es para Suazo, sale Hislop, el rebote en el arquero, el rebote en Suazo, continuaban cero contra cero, pero en 20 minutos fue expulsado Brent Rahim de Trinidad y Tobago. Ese es Amado Guevara, travesa anio. Parecía que pasaba el temblor, pero la pelota le quedaba a Milton Reyes. El cambio de frente para Clavasquín, la veía pasar Pineda, le dio el defensor por arriba del arco de Hislop. Este córner para Honduras que quería el primero, llega Samuel Caballero, travesaño que se sigue moviendo. No podía Honduras, el rebote de Pineda, el rechazo, le va a caer a Iván Guerrero, así remata, nuevo rebote, se salvaba el equipo de Trinidad y Tobago, que había perdido 4 a 2, en la ida frente a Honduras, jugando como local. Guarica, estaba distraído Whitley, se despertó y la pasó, se la dio a John Stern, que encaró y le pegó, y convirtió para Trinidad y Tobago, no pudo Noel Valladares, Trinidad y Tobago, arruinó la fiesta en Honduras, y complicó la clasificación. Esta fue la segunda victoria de Trinidad y Tobago, en 10 partidos contra Honduras, el triunfo anterior había sido en la Copa de Oro, del 98 por 3 a 1, hay que decir que ahora, Honduras y México están en igualdad de condiciones, pero tiene mejor diferencia, el equipo tricolor. Pocas veces he visto a un público norteamericano, festejar tanto como festejaron ellos, esta jugada, ¿te acuerdas la cantidad de críticas que le acarrió a Jorge Campos? Pues sí, de hecho, aquí se podría decir que fue el principio del fin de Jorge, con la selección mexicana, aunque todavía Enrique Mesa lo mantuvo durante algunos encuentros, Wolf le gana esa pelota, y finalmente le empuja para colocar el 1 por 0, y aunque la selección luchó, estuvo insistente, sobre todo al verse abajo en el marcador, de repente Kobe Jones les hace esta jugada, y era simplemente empujarla para poner el 2 a 0 en el marcador, Stewart no tuvo ningún problema en Stewart para hacer así, y pues dejar una derrota muy dolorosa para México, porque de entrada ya permitías que Estados Unidos se te despegue. Fíjate Toño, que en Columbus es el único lugar en Estados Unidos donde se ha construido un estadio, exclusivamente para fútbol, luego vino el partido contra Jamaica, y bueno, contra Jamaica, se ganó, era necesario ganar, era la presentación en partidos eliminatorios de Toño de Nígris. Exactamente, exacto, y además se estrenó con ese remate de cabeza, que vimos después de este disparo de Víctor Ruiz, la pelota es desviada, y se va al fondo para el 2 a 0, en ese momento la selección la desvió de Nígris. De Nígris otra vez. Otra vez, 2 a 0, México realmente no tuvo problemas en este domingo, en la cancha del Estadio Azteca, y se seguía dando que México tuviera resultados positivos jugando en casa. Mira, ve que entrada le hace en Osorno el portero de Jamaica. Le dieron la vuelta. No, qué bárbaro. Le dieron la vuelta completita, el daño Osorno no se lastimó de milagro. Y se ganó, se ganó fácil, porque Jamaica, bueno, Jamaica de visitante es un equipo sumamente débil. Borghetti anticipándose una jugada que tiene muy hecha, hacía el cuarto gol, y el equipo mexicano derrotaba al equipo de Jamaica por 4 goles a 0. Ahí parecía que el equipo se levantaba. Nos fuimos a Trinidad y Tobago, se jugó en una cancha espantosa, en una cancha horrible, y el equipo de Trinidad y Tobago se ponía adelante 1 por 0. Este partido también fue de los partidos que México tendría que haber ganado. Osvaldo no sale, la pelota se va al fondo, y después va a aparecer Pabel con un disparo para conseguir el 1 por 1. Fíjate, Trinidad, en este momento de la eliminatoria, no sabíamos que Trinidad se iba a derrumbar, que iba a perder a todas sus figuras, que ya no iban a querer reportar con la selección. O sea, era una visita más o menos complicada, y se sacaba el empate. Después, nos dimos cuenta de que el empate había sido malo, porque todos los demás estaban yendo a ganar a Trinidad. Este fue quizá el momento más triste de la eliminatoria. Aquí se hizo crisis. No, aquí fue cuando se tocó piso. Empezó, empezó a Bundis haciendo un gol, y recuerdo perfectamente que se levantaron las playeras y fueron a decirle, profe Mesa, estamos contigo. Pero luego apareció Fonseca, y hace un gol en un tiro libre. Vinieron más de 3 mil o 4 mil ticos, el estadio azteca no se llenó, el público no estaba ya con su selección. Un disparo lejano de Fonseca y aparece Medford, y por primera vez México pierde un partido eliminatorio, no nada más en el estadio azteca, en México. Sí, una derrota muy dolorosa. Vemos estas imágenes, y pues otra vez te pones a pensar qué cerca se estuvo de la eliminación. Y vendría la despedida de Enrique Mesa en este partido en Honduras. La verdad es que aquí no solamente nos ganó Honduras, sino que nos pegaron una barrida horrible. No, nos pasaron por encima. Yo en ese momento pensé que los hondureños eran candidatos para estar en la Copa del Mundo. Esto fue San Pedro Sula. Estuvimos ahí en San Pedro Sula. La gente muy amable, por cierto. Campos regresaba a la portería. Cierto. Y Pavón fue el verdugo del equipo mexicano. Yo creo, Toño, que esta es la semana más triste del fútbol mexicano en muchos años. Sí. Porque se fue el domingo por Costa Rica y el miércoles contra Honduras. Tienes razón. Otra vez Pavón apareciendo de cabeza, superando una defensiva mexicana que estaba totalmente perdida. Y las cosas, pues no, no funcionaban para la selección. Y fue un 3 a 1, que la verdad, la verdad, pudo ser todavía mucho más categórico, mucho más abultado y mucho más catastrófico para el fútbol de nuestro país. Porque Honduras llegó y llegó y llegó. Y al final Ruiz hizo un gol, ¿no? Ya cuando terminaba el partido, otra vez Pavón. Pavón en ese momento era jugador de la piedad. Sí. Y después de esto apareció en el fútbol de Italia, donde por cierto no ha tenido suerte. Y Víctor Ruiz, uno de los jugadores que desafortunadamente no caminó a la selección, hizo un buen gol, pero hoy era tarde, ¿no? El daño estaba hecho. Después de esto, Enrique Mesa, ¿Esa misma noche? Sí, llegó a los vestuarios y dijo, señores, me voy, dejo la selección, que venga otro, a ver si todavía podemos calificar. Y llegó otro, llegó otro, Javier Aguirre, aquí lo tenemos, con poco tiempo para trabajar, jugadores que no conocía convocó. Este gol es clave en la calificación para la Copa del Mundo. Estados Unidos era un equipo complicado, México no tenía partidos para prepararse, y el gol de Borghetti a servicio de Aspe fue fundamental, no solo para este partido, Toño, sino para la calificación. La vuelta de Aspe a la selección mexicana, mientras Estuberti Mesa no apareció, con la llegada de Javier Aguirre, volvió entonces. Se logra el triunfo en el Estadio Azteca, y entonces se fue a Jamaica. Ya sabíamos que México no podía perder, no podía perder un solo juego de los que quedaban en la eliminatoria, y de repente, Heriberto Ramón Morales, tiene este autogol en Kingston, y otra vez, todos a temblar. Pero fue el regreso, el regreso de Cuauhtémoc. El regreso de Cuauhtémoc Blanco. Sí, parecía una tarde trágica en Kingston, después de ese autogol. Para el segundo tiempo, el cabrito llegó constantemente por el lado derecho, ve qué buena pared, qué buena pared, digo, qué buena finta, y llega de frente totalmente Cuauhtémoc Blanco, para hacer el primer gol. Fue Borghetti. Borghetti de la finta, y luego va a venir otra vez, otra llegada por el lado derecho, volvió a llegar el cabrito, y Cuauhtémoc la define así, y este partido, bueno, pues volvió a meter a México en la pelea. Hay que reconocer, que llegó un momento en que se veía muy difícil la calificación. Se veía casi imposible, pero sacar tres puntos de Kingston, regresaba la vida a la selección mexicana, aunque todavía faltaban partidos sumamente complicados. Me parece que el más complicado era la visita a Costa Rica. Antes, el duelo con Trinidad y Tobago, volvía a enfrentar entonces Cuauhtémoc, a la selección que le había dejado, en el taller de reparaciones, durante, pues prácticamente, seis, siete meses, un penal que cobra el Beto Garciaspe, y era el uno por cero en el marcador. ¿Te acuerdas que este juego no vino Elco? No vino Elco. El de la lesión. Este es uno de los mejores goles de la eliminatoria para México, lo mete el cabrito, en un taconazo de Cuauhtémoc Blanco, fue el dos a cero, pero fue un golazo, fue un golazo. Y Cuauhtémoc todavía no estaba al cien por ciento. No, qué bien define el cabrito. Ya después de este dos a cero, este partido trascendió más, y se habló más de él, por la cantidad de patadas que dieron los trinitarios. Ve esta sobrelloja. Es increíble, y luego el árbitro recibiendo empujones. Después de esto, inclusive, Toño, se llegó a comentar que tendría que existir el control antidoping en este tipo de partidos. Y vino Cuauhtémoc, lo cobró de esta manera para el tres a cero. El equipo mexicano estaba ligando su tercera victoria con Javier Aguirre como director técnico, y llegó la visita a Costa Rica. No sabíamos, cuando se estaba desarrollando este partido, que se iba a dar la tremenda sorpresa en Honduras, de que la selección hondureña cayera frente a Trinidad y Tobago, en el famoso partido aquel de los seis o siete balones que pegaron en el poste. Sí, y bueno, pues también era un partido muy importante. Finalmente, como se dieron los resultados, pues en este partido hubo suerte, pero aparte de suerte, estuvo el Coneco Pérez, que sacó dos jugadas que fueron fundamentales. Y México llegaba al último contra Honduras, ya no con la necesidad de ganar, ya con el empate tenía la selección. Este servicio de lado a lado, no de Morales, Johan, todo el mundo pensó que iba a rematar, y se la toca Cuauhtémoc, y con esto se abría el camino para la calificación. Este fue el gol que abrió el camino Cuauhtémoc de Fine, y bueno, aquí se calificó, pero la verdad, fue un primer tiempo en donde el público y la gente estaba en su casa nerviosísima. Por supuesto, yo creo que el gol de Cuauhtémoc, que ese que dimos fue el del respiro, y este de Palencia, en la pared fabulosa que hace con Cuauhtémoc, ¿qué pared hacen? Doble pared. Y la conclusión de Palencia, este fue el de la calificación, el otro fue el del respiro, este fue el de la calificación, y el cerrojazo, cuando la gente ya cantaba en el Estadio Azteca, el cerrojazo con el penal, que marca...